Hola, ¿cómo están? Soy Yanela Marengo y soy la nueva participante de Top Chef VIP. Ya caré. Ya caré, es el cocodrilo más chiquitito en Buenos Aires. ¡Qué pena! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡El lagarto guancho, pobrecito! ¡Guancho, mi papá lo haría! Ok, chef. No, ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo? ¿Cómo Nueva York? ¡Qué atrevo! Me quiero decir estas cosas en la que antes aprendiste yo con todo tu tiempo. Me gustan las críticas igual. Me gustan, me gustan. Depende del día, depende de la estación. Ahora están las sandías. Soy una sandía, jugosa. Primero me tengo que agarrar una serie. Después me voy a preguntar qué estaban comiendo en la serie. Y después ver si realmente me gusta lo que estaban comiendo en la serie. Es muy difícil. Ya he pensado mucho. Mi comida favorita es la comida. Basta, la comida. Amo la comida. Amo. Amo la comida. Amo. 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 Gracias.